Así suena Que Esclat y Tot Siderland del Benidorm Fest 2023. Que Esclat y Tot es la canción que presentan Siderland en el Benidorm Fest 2023 como propuesta para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. Y esta es la letra del tema que presentan los aspirantes. Ciutad se azota el mar. Fantasmes nucleares. Isense Languilzapel Carrer. Denit Cremal Asphalt. Podría ser el final. Pero no em despertare. Fins que sigui es fácil de dia. Treu te la cuirasa. Es pot saber que et pasa. Quins en ti te continuar. Si tu no em estimes. Y tu just a temps temps vas. No put marsar ni en volúmenes. Veure caure el cel des del portal. Dios que em nego a reaccionar al desastre. Que de maja será tard per salvarme. E me quedat sol resistint me a la absurda. Y ara no tinc ni present ni futur. Vultancarme a casa. Mentre el sol eme abraza. Per que auria de lluitar. Si tu no em estimes. Y tu just a temps temps vas. No put marsar ni en volúmenes. Veure caure el cel des del portal. Si es of us un mal son. Pero vam cometre un error. Y tu just a temps temps vas. No put marsar ni en volúmenes. Veure caure el cel des del portal. Si es of us un mal son. Pero vam triar ser yungre. Y ara espero en silencic esclat y tot.